La canción de los dos recuerdos 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 Bueno, justamente tenés que estar al día. Capaz que lo que es noticia hoy, mañana ya dejó de ser noticia. Yo quiero hacer un video sobre lo que es noticia hoy, quiero hacer una parodia de algo que sucedió. Si lo dejo para dos o tres días más adelante, quizás ya el tema en la sociedad sea otro. Entonces el video no va a tener el mismo impacto. Entonces tenés que estar constantemente... A la orden del día y alerta. Ahora, ¿tú crees, Nico, que las redes sociales tienen un límite? ¿Hay un límite en cuanto a las redes, en lo que comunicar o en cómo comunicar? Sí, bueno, el límite creo que por ese lado es los valores de cada uno, ¿no? Yo tengo determinados valores y comunico hasta donde mis valores llegan, claro. Hay gente que elige comunicar de otra manera, la respeto, que quizás no la comparta. Sí, exactamente. Pero no, lo mío es el humor y como... Yo creo que todos somos influencers, va más allá de los seguidores. Entonces influenciamos en determinadas personas. Y la idea es tratar de influenciar lo mejor posible. ¿Poder utilizarlo para un...? Yo tengo mucho público muy pequeño, de 11 a 16, 17, 18 años. Entonces, bueno, nada, trato de que por lo menos les quede algún mensaje. Pero qué responsabilidad además, además tratar justamente en ese nivel etario, en ese lugar, también no es sencillo. No, no es sencillo porque los chicos demandan demasiado. El chico está, y más ahora con todo esto de la cuarentena y demás, estaba 26 horas con el celular. Entonces constantemente tendrías que estar generando contenido. Y además ellos están en lo que decís vos, en todo, en lo último. No queda nada pendiente ahí, que ellos van por ahí. Y en toda esta época de pandemia, de cuarentena, que hablamos un poco de esto, de que las redes, si bien tienen un papel importante, me parece que cubrieron también otro aspecto, otra función en lo que respecta a la cuarentena. ¿Cómo lo viviste vos? ¿Tuviste que implementar algo diferente? No, mirá, yo primero que nada creo que lo digital, la cuarentena, adaptó a mucha gente que antes rechazaba un poco lo digital. No le quedó otra que acostumbrarse. Yo creo que ahora hay más usuarios en las redes sociales. Personalmente, yo, mi fuerte es Instagram. Instagram fue una red social que se saturó y que tuvo problemas de algoritmo. Entonces, había días que me iba muy bien y días que no me iba muy bien, pero bueno, era un tema de... Que escapabas. Claro, exactamente, que escapaba a mí. Pero sí, claramente se consumió mucho digital. Mucho digital. Sí, porque yo creo que la gente, las noticias eran todo coronavirus, de todas partes del mundo. Y llegó un momento que la gente ya quería escaparle a eso. Entonces, me parece que lo digital, el humor, la comedia, fue elegido por... De hecho, también hubo mucha gente que en este tiempo, sobre todo al principio de la pandemia, artistas, actores que le dieron un plus a los vivos, por sobre todo. Sí, tal cual. Que se utilizaba mucho y se trataba de buscar. Y eran bien recibidos porque la gente quería ver eso. Bueno, justamente yo arranqué la primera, 22 días de pandemia, haciendo un vivo que era 22 en vivo. Se llamaba, hacía entrevistas a famosos, uruguayos, argentinos, chilenos. Y la última entrevista me la pedían que me la hagan a mí. Eran preguntas picantes. Era un vivo que iba de noche. Ah, era otro horario. Era un vivo que iba de noche. Era un vivo que iba de noche. Eran otro horario. Y claro, los famosos me pedían. Y bueno, y a vos cuando me hacían preguntas, yo no las podía responder. Entonces, el último vivo, el 22, dije, bueno, que me entrevisten a mí. ¿Quién mejor que Leti Piri? Entonces, le di a Leti Piri, ¿para qué? Me arrepentí, me arrepentí. Yo decía, ¿pero usted es consciente de lo que está haciendo? Abrió la puerta en un lugar, pero le fue bárbaro. Pasé vergüenza, pero después la gente en la semana nos demandaba que hagamos otro vivo. Ese arrancó a las 10 y media, terminó a las 1 y media, 2 y media. Al fin de semana siguiente, fue un domingo, terminó a las 4 de la mañana. Y ahí la gente ya nos pedía que lo cambiemos para el sábado porque el otro día llegaba tarde al trabajo. Claro. Se levantaba cansado y lo empezamos a hacer todos los sábados. Increíble, sí, 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 yo he llegado, a ver, y parte, no todos, porque justamente más los sábados. Qué vergüenza hice el conozco, pero está buenísimo y además la gente quiere divertirse, está bien. Va por ahí, me parece. Yo creo que mientras vayas por el lado del respeto podés abordar cualquier tema. Exacto, exacto. Cualquier tema. Eso es importante. Mientras que no se falte el respeto y no crucemos esa línea, creo que es por eso que la gente también lo acepta. Y lo toma y se lo pide. Ojo, hemos tenido que eliminar gente de los vivos, ¿no? Gente que no entiende el concepto del vivo y, bueno, distorsiona un poco lo que... ¿Y ahí qué hacen? ¿Lo quitas? No, tenés la opción. Sí, obvio, pero... ¿Te permite ocultar? Sí, lo ocultás. Pero ahí es mejor ocultarlo. Lo bloqueás, queda bloqueado. Por eso. Para que no siga justamente... Y porque en realidad no es el objetivo y es más, los primeros vivos, capaz que rechinaba un poco, después ahora la gente misma nos pide, che, bloqueé Natal que está boludeando. Porque se pierde la conversación porque tiene un chat el vivo en el cual la gente va participando. Y ustedes, además, también tienen mucha injerencia en lo que la gente va diciendo. Sí, vamos más o menos como que llevándolo por... Claro, claro. Y estamos hablando ahora y hablamos de los influenciadores, de los influenciadores que me encantó. No soy el chico canje. Está buenísimo y eso me encanta, hay que reivindicarlo porque dice que la gente como que prejuzga y se pone en ese lugar. No, está bien. Es lo que uno a principio, a primera manera, lo relaciona, pero va mucho más allá. Bueno, tengo conocidos que les preguntaba, yo quiero ser influencer, pero ¿para qué? Para tener canjes. Bueno, claro. O sea, está el concepto un poco en la sociedad también. Por eso, por eso. De a poquito se va a ir erradicando. Pero también como están los influencers, están los falsos influencers, Nico. Uf, sí. Bueno, fue un tema que justamente queríamos tocar con Leti ayer y nos quedamos cortos de tiempo y no pudimos hablarlo. Pero me gustaría que tú, desde tu lugar, nos explicaras qué es ser un falso influencer. ¿Cómo darnos cuenta dónde hay un falso influencer? ¿Cómo darnos cuenta? En realidad, la que lo sabe perfecto es Leti. Es Leti, ya sé. Realmente, si pueden volver a invitarla, van a tener un programón porque... La vamos a volver a invitar y ya le dijimos, el tema va a ser ese porque hablamos tanto que después nos cuida. Pero un adelanto, o más o menos de tu percepción, ¿qué es un falso influencer? Mirá, existen, es un negocio, las redes sociales hoy en día son un negocio. Y existen, obviamente, aplicaciones y plataformas en las cuales vos podés comprar tu comunidad, podés comprar tu cantidad de likes y demás. Y, bueno, obviamente, después hay marcas que se fijan solamente en esos datos para hacer un canje o contratar a un influencer. Y no es éticamente, o sea, no es muy moral que digamos. No, pero además no sirve a la marca propiamente dicha, no le sirve. No le sirve. Porque en realidad no tiene esa cantidad de seguidores ni esos likes. Hay marcas pequeñas que no pueden contratar agencias que se dedican a... Bueno, en realidad la única que se dedica acá en Uruguay es Letty, con su agencia CBR, que tiene las plataformas para poder estudiar a fondo a un influencer y saber si le va a salir o no a la marca. Y el perfil. Hay marcas más pequeñas. Yo comienzo con un emprendimiento de, no sé, copas. Y, bueno, que conozco dos, tres influencers que tienen más de 10.000 seguidores, le digo, bueno, le doy seis copas para que brin tomen vino y me hacen unas historias. Y en realidad esas historias no van a tener alcance porque está comprado. Exacto. Me encanta como lo explicó. Letty te va a estar mirando y te está aplaudiendo. Sí. Seguramente, seguramente. Nico, vamos a seguir charlando porque, por supuesto, hay muchas cosas para hablar. Pero si te parece, ¿te gustan las hot cakes? Me encanta, sí. ¿Pero vos sos de cocinar? ¿O sos como Letty que no? No, yo dulce no sé hacer nada. ¿No? No. Bueno, es genial porque nos dice, Pau, que esto es fácil y así que va a ser un desafío. Capaz que empezás a hacer hot cakes. Dale, me encantó. ¿Somos un catador que es lo importante? Sí, creo que sí, creo que sí. Pau, somos del mismo team. O sea que ayudanos, por favor, a que nos salgan estas hot cakes. Te lo pedimos. Claro que sí, claro que sí. Bueno, venimos con esta súper receta que vamos a hacer hoy, ideal para este fin de semana. Y lo importante es que es súper fácil de hacer, que solo con unos pequeños tips vas a lograr que te quede. ¡Qué impecable! Vamos a necesitar la harina que habíamos dicho, que son dos tazas. Le vamos a poner un poquito de azúcar. Yo puse cuatro cucharadas, entonces de esa manera las tortitas te van a quedar bastante neutras. Porque le pusimos chocolate, dulce de leche, bananas caramelizadas. Pero si a vos te gustan un poquito más dulces, en vez de cuatro le pones seis cucharadas. Perfecto. ¿Cómo son las de tu hermano? Las de mi hermano nunca tienen todo esto arriba. Como mucho es con dulce de leche o chocolate. Ah, bueno, claro. Así que, o sea, me voy a pisar. Imagínate, ahora le pongo estas bananas caramelizadas. Ah, y otra cosa importante que necesitamos es la cantidad de royal, que sea importante para que nos queden así gorditas. Para que queden como conjocitas. Sí, no tipo galletita. Ay, perfecto. Tipo fainá, ¿viste? Claro. Bueno, a mí me ha pasado, no con esta receta, pero con otra, de repente alguna, yo me quedo pegada, pero es la manera de aprender. Alguna torta que me queda como media chiquitúa y es porque me parece que no... Claro, ahí puede ser, porque la cantidad de polvo de hornear no fue la suficiente o un tema del calor. También vamos a explicar ahora el calor. Y después el polvo de hornear, perdonen, disculpen, pero se vence. Se vence. Puede ser que se vence. Porque a mí, digo que miré y decía la fecha de vencimiento, digo, pero no se puede vencer esto. Y me quedó así, tipo galletita. Y mira, vos sabés que, claro, yo compro todo en casa en grandes cantidades, ¿no? Por eso te pregunto. Imagínate que yo no. Exacto. Entonces tenía un polvo de hornear de un kilo, ¿no? Sí, claro. Porque claro, yo cocino mucho. Claro, obvio. Y vos sabés que noté que unos budines me empezaron a salir raritos y no apunté al polvo de hornear. Pensé, estoy haciendo algo mal, hice algo mal de la técnica. Y no, después dije, el polvo de hornear. Y te fijaste exacto. Cambié, no estaba vencido, pero llevaba mucho tiempo abierto. Y claro, se va humedeciendo y va perdiendo. Eso también es importante. Entonces, que quede bien cerradito, sellado. A veces no siempre somos nosotros. Claro, viste, yo dije. No era de que ibas haciendo algo mal. Claro. A mí nada, el mal es que teníamos vencido el producto. Gracias, Paula. Perdóname que te saqué de la receta, pero era lo que debería preguntar. Nada, nada. Luego le vamos a agregar dos huevos. Sí. Como siempre digo, cuando hacemos pastelería, y esto sirve para todo, los huevos que sean medianos. Viste que en el mercado te encontrás unos huevos enormes, que a veces vienen de pack, no sé qué, súper huevo. Y te va fatal porque en realidad estás agregando mucho líquido a la receta. Perfecto. Así que siempre en cada parte día. Así que tienen que ser medianos. Los medianos, los normales. Así todos usamos lo mismo. Genial. Y luego, la harina para pastelería. Cuatro cero. Cuatro cero. O sea, esta. Sí, solamente una vez. Yo no sé, la verdad que a veces digo, ¿por qué hablo? Pero una vez en mi vida. Pero capaz que la gente en la casa les pasó y se identifican, porque es la realidad. Solamente una vez se le dice, por error, una harina un cero. Te quedó un pelmazo. Sí, para hacer pizza y el colo de Eduardo Giannarelli le mando un besito que tuvo que amasar él. Claro, que no. Casi se muere. Casi se muere, pobre. Sí, tiene muchísimo. Mil disculpas. Ahí está, tiene muchísimo gluten. Lo que te conviene generalmente es usar la tres ceros. Ah, la tres ceros. La tres ceros para pizza y para pan. Y si no, otra cosa que puedes hacer, que a veces no encontrás, es mezclar cuatro ceros con dos ceros. Ah, sí, claro. Y ahí ya lo conseguimos. No hay problema. Pero para este caso, cuatro ceros es la idea. Cuatro ceros. Siempre que hacemos pastelería, vamos a utilizar la cuatro ceros. Es la que nos va a permitir que las cosas nos queden más lillalitas, más esponfosas. Ahí está la diferencia. Ahí está. En la uno, señora, le queda todo como duro. Todo el mazo, claro. Y para amasar, un problema aún. Ahora le vamos a ir agregando la leche de a poco para que no se nos hagan muchos grumitos. Perfecto. ¿Viste? Porque a veces algún grumito es nada más. Pero con estos batidores precios. Sí, iba a decir, ese batidor es un lujo. Entre esto y el palote no se consigue. No, no, viste, el palito de silicona es lo más. Y el batidor este de BM es... Te va bien. No es necesario hacerlo con batidora, ¿verdad? Lo podés hacer con un batidor. Y si no, en la vieja escuela, no me acuerdo de mi caso, cuando éramos chicos, juntábamos dos tenedores. Claro. Mi madre juntaba dos tenedores para batir. Y lo hacía tan rápido. Era una maravilla. Hacía en el merengue, ¿no? Y uno no. Porque hemos estado hablando hoy que tenemos como muchas cosas en común generacional. Muchas cosas en común generacionalmente, claro. Bueno, yo soy un poquito más grande. Ay, apenas, pausa, es lo mismo, ya está. Por eso lo del dulce de batata, entre otras cosas, que hablábamos ayer, con chocolate. Con chocolate. Y ahí de a poquito vos le vas agregando la leche. Incorporando, exacto. Y ahí va quedando, es verdad lo que vos decís, si no, si hacemos todos juntos... Claro, nos van quedando brumitos. Este tipo de masa es bueno dejarla reposar un ratito, si podés. Porque lo que decías a la noche mejor. Claro, te va a quedar mejor. ¿Qué vas a lograr? Que la harina se hidrate. Es una masa muy líquida y vas a conseguir que la harina se hidrate y te cambie y te mejore la textura. Pero en realidad, ¿lo ves? Ya lo tenemos. Nada. No, no, y a mano, porque uno piensa que lo podías haber utilizado en la batidora y para nada. Nada. Siempre que hacemos pastelería, yo te comento, no nos tenemos que entusiasmar amasando. ¿Va? Siempre que hacemos las galletitas, la masa que hicimos ayer de la pastafrola, todo esto es, ni bien logramos que esa harina se integre, ya está. No es un pan, no es una pizza, no hay que darle. No. Pero mientras menos amasemos, logramos integrar y ya terminamos, no seguimos más. Si no, vamos a perder esa textura como más esponjosita y más delicada. Está bárbaro. ¿Va? Licey es maravilloso, porque UTE tiene WhatsApp empresarial para que puedas realizar distintas consultas y solicitudes las 24 horas del día y los 365 días del año. Agéndalo. Es el 098-1930-00. ¿Lo agendaste? Es el 098-1930-00. Porque UTE, la energía que nos une. Es genial ese WhatsApp, tú mandas y te responden inmediatamente. Lo que decíamos el otro día, yo estuve corte de luz hace 12 o 3 días y me decían que si tuvieses descargado y tenías el WhatsApp. O la aplicación. Exacto, es en el momento. Es genial. Ahora ya lo tengo. Ya lo saben, es el 098-1930-00. Muchísimas gracias a los amigos de UTE. Ahora sí, ya está casi pronta esa masa, ¿no? Ya está, ya la tenemos. Lo ideal entonces, si Pau, quieres dejarla reposar. Lo ideal sería ir a la heladera unos 30 minutitos mínimo. Si no, la podés dejar reposar y lo querés hacer así también, no pasa nada. Ahora, por ejemplo, si yo lo hago a la noche, para la mañana, la dejo así, la tengo que tapar en la heladera. No le va a pasar nada. Perfecto. Siempre en las heladeras es conveniente tapar con algo para que no se te incorporen otros olores. Claro. Porque a veces metiste, no sé, hiciste un polvo al horno y tenés el polvo al horno ahí sin tapar. Y ponés esto al lado y los aromas se te van como contagiando. En realidad el que deberíamos de tapar son los aromas fuertes, como el del pozo. Ahí va. Ahí está. Pero en este caso, no es algo que necesitemos tapar porque si no se nos seca o se nos hace alguna película. Exacto. Con algunas cosas nos pasa. Genial, genial. Lo pones en la heladera toda la noche y al otro día lo sacás y vas a notar que la masa está como más esconjos. Perfecto. Y así vamos a ir al paso a paso para que queden allí con estas tartitas espectaculares. Mientras seguimos preparando esta hot cake que Paula nos está enseñando de una manera que con Nico estamos aprendiendo todo este fin de semana, vamos a hacer las hot cakes. Vamos a seguir con más música porque tenemos una gran invitada, como ya abrimos el programa, y que está con su ukelele. Ya vamos a estar hablando con ella porque yo le quiero preguntar tantas cosas, pero en un ratito. Porque ahora vamos a ir con ella y todo su talento junto a la música. Vamos a contigo. Dímelo. Ya no tiene excusa, hoy salió con su amiga, dice que pa' matar la tuza. Que porque un hombre le pagó mal, esta hora ya abusa. Se cansó de ser buena, ahora es ella quien los usa. Que porque un hombre le pagó mal, ya no se le da el sentimental. Dice que por otro mal no llora. No, pero si le ponen la canción, de una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar, pero la dijo en buzón. Verá porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar. Un rock pa' la pena profunda, y seguimos cantando a la funda. Otro rock pa' la mente, pa' que el recuerdo no la atormente. Ya no le importa nada, si ella no vale nada. Se le pala de ella, solo quiere perder. Solo se confunde cuando empieza a tomar. Ella se cura con rumba, del amor pa' la tumba. Todos los hombres le zumban. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar, pero la dejó en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar. Pero si le ponen la canción, le da una depresión tonta. Llorándolo comienza a llamar, pero la dejó en buzón. Será porque con otra está, fingiendo que a otra se puede amar. En UTE innovamos para hacerte todo más fácil. Te presentamos WhatsApp UTE, la nueva manera de comunicarte con la empresa. Sin esperas, con diálogo permanente para que puedas realizar. Reclamos por falta de energía, aportes de lectura, consultas de deuda, planes para hogares y comercios, agenda web y dirección de oficinas comerciales. Más fácil y rápido, porque todos los trámites y consultas los realizás a partir del documento del titular del servicio sin necesidad de ingresar tu número de cuenta. Registrá WhatsApp UTE en tu móvil con el 098-1930-00 y empezá ya mismo a disfrutar este servicio. UTE, la energía que nos une. Bienvenidas a casas llenas de vida. Bienvenidas a formas, ideas y proyectos para hacerlas más y más disfrutables. Desde el 1 de junio vuelve todo HACER 25% off con tarjetas Scotia Bank a nuestros locales y tienda online. Todos los pisos, los revestimientos, la gritería, la losa, el mobiliario de cocina y todo, todo lo que elijas. 25% menos. Vos nos estamos esperando. A nosotros nos encanta decirte que sí. HACER, lo que imaginas, existe. Yo en el lapso que estoy componiendo es como si estuviera en un trance. En que mi ser y mi alma está como absorbiendo cualquier estímulo externo para poder transformarlo en canción. Y un día apareció mi tía abuela, Esmeralda, cuando yo tendría 10, 11 años de edad con él, con un disco de los Beatles. Y me dice, escuchá esto, Robertito. Y yo le dije, yo quiero ser como son Lennon. Yo quiero vivir esto, yo quiero ser esto. No sé si dan al viento estas palabras Zumbido, de lunes a viernes a las 21.30 No te importó la gente, fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú 12.09, está frío en Montevideo. Está ideal para que te quedes en casa y que puedas estar mirando Chef Uruguay. Y pegaditos a nosotros, por supuesto, que vienen todas las noticias por la pantalla de TNU. Y es por eso que le damos los muy buenos días a Ana Clara. Bienvenida, Anita. ¿Cómo andan? Un placer que nos acompañe. Bueno por comer algo cocinado por vos. Bueno, lanzo desafío. Déjame, dame el fin de semana para practicar. Y el otra semana yo traigo, pero déjame practicar por la vida. Está bien. Para cuidar la salud de todos. Quedamos un changui. Bueno, vengo a contarles los temas en los que estamos trabajando. Ando, claramente, la ola polar prevista va a ser uno de los asuntos que tenemos destacados. Pero además mucha actividad en el Parlamento. Uno de nuestros móviles va a estar allí justamente porque hoy se reunió por primera vez el Consejo Nacional de Género definiendo algunas políticas con distintos ministerios y también otros actores como el PIB-CNT en lo que tiene que ver con esto de hacerles frente a la violencia de género. Pero también reducir las brechas que hay entre hombres y mujeres en todos los ámbitos. En el laboral, en el educativo, entre otros. Pero obviamente que también hay otras cosas. Eso te iba a preguntar. Yo te imagino que desde el Parlamento también tendremos más información. Esa sí sigue la discusión, como hemos dicho todos los días, de lo que tiene que ver con la ley de urgente consideración que sigue avanzando y se espera que tenga una pronta aprobación. Mucho más rápido igual de lo previsto. Pero también hay un homenaje a esta hora a la generación del 83, un grupo de militantes que trabajaban en pro de la democracia, estudiantes. Y uno de ellos es el Ministro de Trabajo. Estamos hablando de Pablo Mieres. Esta actividad se está desarrollando en este momento y uno de nuestros móviles va a estar justamente así en el Parlamento. Muchísima información seguro va a estar este viernes por el noticiero de TNU. Esa sí, también vamos a estar avanzando con lo que tiene que ver con la entrega de viviendas por parte del Ministerio de Desarrollo Social. En este caso, un nuevo plan, un nuevo programa que tiene que ver con poner a personas en situación de calle a autogestionar una vivienda. Va a haber una inauguración este mediodía y otro de los móviles va a estar justamente así, cubriendo esta actividad. Pero bueno, es momento de repasar, como hacemos siempre, este tape con novedades de todo el país a esta hora. Hasta el próximo domingo, el Instituto Nacional de Meteorología prevé que todo el territorio nacional registre muy bajas temperaturas, alcanzando lo denominado ola de frío. Debido al ingreso de una masa de aire de frío de origen polar, se espera que a partir de este viernes y hasta el domingo 28, las temperaturas extremas máximas oscilen entre 10 grados y 12, mientras las temperaturas mínimas se ubicarán por debajo de los 2 grados. El sábado 27 de junio, de 13 a 17 horas, la avenida 18 de julio en Montevideo, funcionará nuevamente como un paseo peatonal en el tramo que va desde la calle Barrio Zamorín hasta la calle Andes. Estará cortado el tránsito para vehículos motorizados, por lo que se podrá recorrer la avenida a pie, en bicicleta o en patines. En tanto, el domingo 28 de junio, la Senda Sur de la Rambla también volverá a ser un espacio recreativo sin motores, desde Ejido hasta Luis Alberto Herrera, en el horario de 10 a 16 horas. La Orquesta Sinfónica del Sodre comenzó un ciclo de entrevistas que buscan mostrar una cara distinta. De la mano de los artistas e integrantes, el ciclo Tu Sinfónica Nacional cuenta sobre los comienzos en el mundo de la música, sus roles dentro de la orquesta y anécdotas que permitan conocerlos mejor y disfrutar fragmentos de obras de su agrado. Las distintas historias e interpretaciones quedarán disponibles semana a semana. En el Facebook de la Orquesta Sinfónica del Sodre. Continúa abierta hasta el 30 de junio una nueva etapa de presentación y apoyo de ideas en Montevideo Decide, el primer sitio web de participación ciudadana que permite opinar, proponer e incidir en las acciones de la Intendencia de Montevideo. Desde mayo se han presentado más de 160 ideas que se enmarcan en dos ejes temáticos, nuevos hábitos y construcciones colectivas. Se adelantó la llegada de ballenas, delfines y pingüinos a las costas de Maldonado, según informó la comuna. En general la temporada de avistaje de ballenas se extiende entre julio, agosto, septiembre y octubre, en que arriban a nuestras costas para reproducción, desarrollo de sus ballenatas o descanso. Entre los lugares donde es tradicional observarlas en sus evoluciones, se encuentran las paradas 25 y 46 de la playa Mansa de Maldonado y Punta del Este, a las que se acercan a pocos metros de la costa. Muy bien Anita, entonces imagino que con esto hay muchísimas cosas más pegaditos a chef por uruguay. Es así, a esta hora igualmente está reunido ya el consejo, la mesa representativa del PICNT debe decir, porque está analizando los lineamientos de este consejo superior tripartito, esto que hablábamos el otro día, de se apostar a mantener el empleo, de se apostar a mantener el salario, bueno todos estos temas nacionales, internacionales y el deporte, pegadito a este programa, a la cocina justamente cuando lleguen las noticias a la pantalla de la televisión pública. Muchísimas gracias Anita, voy a practicar, prometo, dame una semana de changui para ir practicando, buen fin de semana, que pasen muy bien, muchísimas gracias, nos reencontramos el lunes y bueno toda la información pegadita. Cuídense del frío, si hay que cuidarse con esta ola polar. Y nosotros vamos a seguir en la cocina, vamos a seguir aprendiendo para poder traer la receta como así nos pidió Ana, Pau ya está con Nico preparadísimos y cortando chocolate, que rico. Es una buena manera de cuidarse del frío también, comiendo estas cosas ricas. Bueno, vamos a seguir con esta receta, tengo ayudante de lujo, bienvenido. No prometo nada, no prometes nada, yo ya le dije que se quedara tranquilo, que igual tenemos un platito pronto, que sin comer no nos vamos a quedar, ¿está? Lo primero que vamos a hacer es esta salsita de chocolate que es bien fácil, yo les voy a contar, lo que hacemos es, la cantidad de crema de leche que teníamos la vamos a poner arriba. Cuando esté casi hirviendo, la vamos a abulcar sobre el chocolate que tenemos troceadito. Es importante para que la salsita te quede sin grumitos, que el chocolate lo piques bien chiquitito. Yo no sé, a ver, tengo muchas cosas hoy, aunque parezca sencillo, tiene muchos ingredientes. El chocolate está picado bien pequeñito, ahí, perfecto, porque si no te van a quedar grumitos cuando hagas la salsa. ¿Hiciste salsa de chocolate alguna vez? No, no te veo. No, tengo que destacar, yo ya me hubiese comido la mitad del chocolate mientras lo voy picando. Bueno, a ver. Bueno, vamos a picar este chocolate bien pequeño y es que estas cocinas de Njuta no saben lo que son. Una maravilla, pero claro, tenés que estar atento porque si no, te calienta enseguida. Una cocina Njuta es una cocina soñada. Tenés todo lo que necesitas y todo súper lindo. Cocinas, campanas, refrigeradores, microondas, ondas de empotrar y anafes. Y por supuesto, toda la línea de pequeños electrodomésticos que tan disfrutables hacen todo. Las sangucheras, las tostadoras, cafeteras. Una cocina en Njuta es una cocina soñada. Entonces acá tenés esta crema de leche divina. ¿Y qué vas a hacer? La vas a volcar sobre el chocolate que lo vamos a tener troceadito. Esta salsa de chocolate que vamos a hacer hoy es un básico que vos podés usar y tener absolutamente para todo. Tenés un heladito, le pones una salsa de chocolate caliente. Otro nivel de helado. Hacés un brownie, una salsa de chocolate caliente. Todo lo que quieras. Para todo. Para todo. El comodín es la salsa de chocolate. El tip para que esta salsita te salga bien. La crema de leche que está caliente, el chocolate bien troceadito, se lo vas a echar. Y lo vas a dejar ahí quietito. Es súper importante que no lo muevas, porque si lo mueves se va a empezar a enfriar y el chocolate no se te va a disolver bien. Es súper importante que lo dejes ahí quietito. Y Ana Laura, ¿dónde está? ¿No me viniste a ayudar hoy? Perdón, perdón, Pau. Pero lo que pasa es que es viernes y yo tengo una gran artista que nos vino a acompañar y tenemos que hacerle una nota. Tenés igual un buen compañero de cocina como es Nico. En un ratito los voy a ayudar. Pero por lo pronto le quiero pedir otro fuerte aplauso para la genia de Vani que nos está acompañando. Por favor, hoy aquí en este mediodía por la pantalla tenemos... Vani, bienvenida. Me encanta, talentosísima con el ukelele tocando. No es fácil tocar el ukelele. No. ¿Vos hace cuándo que estás tocando el ukelele? Hace un año. ¿Hace un año? ¿Y por qué le hiciste el ukelele? ¿Te gustaba mucho o viste a alguien que tocaba ahí? No, yo veía a mucha gente en Instagram que a mí me gustaba mucho y empezaba a ver a mucha gente. Y a mí me empezó a gustar y dije, quiero un ukelele. Pero todo esto empezó por un amigo de mi mamá que tenía un ukelele y lo traía todos los días a casa. Entonces yo decía, no, yo quiero un ukelele. Y mamá me dijo, no, a los tres días te vas a arrepentir y lo vamos a tener que vender. ¿Y qué hacemos con el ukelele? Mamá te entiendo. ¿Y? Claro. Entonces le dije al amigo de mi mamá que me lo prestara por una semanita. Si me gustaba, mamá me compraba uno. Y si aprendía una canción, ¿no? Claro. Si no, chau, ukelele. Ahí va. ¿Y qué pasó? Me imagino que te encantó, aprendiste y ahora tenés ukelele propio. ¿O es el del amigo de tu mamá? No, este ya es el mío propio. Yo vi que está como personalizado porque tiene unas florcitas re lindas. Bueno, y vos, no quiero decir chica, pero sos muy joven. Nueve añitos y medio tenés, estoy en lo correcto. Sí. Pero sin embargo, también sos bailarina de ballet. ¿Bailás ballet? ¿Puede ser? Ahora no. Cuando era chica. Ah, cuando era chica. Claro. Lo que pasa es que ahora es más grande. Perdón. No. Yo bailaba ballet cuando tenía dos añitos. Claro. Claro, mal yo. Ahora es grande, dos años, pero te quedó todo ese aprendizaje. No, tengo dos pies izquierdos. ¿En serio? ¿Son mejor? ¿Como bailarina sos buena cantante entonces? Sí, pero mamá siempre me dice que tengo dos pies izquierdos porque voy a hacer un paso de cumbia o mover un pie para el costado y volverlo para el medio y me caigo o no me sale o no. Bueno, porque falta entrenamiento. Después te va a resalir, olvídate. Y vos cuando seas grande, ¿cómo te ves? ¿Como cantante o es verdad que querés seguir una profesión? Quiero seguir una profesión siguiendo cantando. Por las dos cosas, digamos. Claro. Perfecto. ¿Y querés ser doctora? ¿Es verdad eso? Quiero ser pediatra. Pediatra. Especializada en pediatra. ¿Te gustan mucho los niños? Sí. Ah, muy bien. Y decime, ¿tu padrino artístico es el Reja? Sí. ¿Cómo se porta el Reja? Bien. Bien, es muy divertido el Reja. Y además cocina unas hamburguesas espectaculares. Uy, eso sí me tiene que invitar para la próxima. ¿Ah, no te invitó a comerle el padrino hamburguesas? Reja, pero te denunciamos acá. Si no, la próxima vez que vengas, Paula o Emi te hacen unas hamburguesas de él. No sabíamos que no habían probado. Reja, por favor, te pido, no puede suceder. Ahora, arrancaste a cantar a los seis años y medio, más o menos. Tengo información por acá. ¿Y qué pasó? Porque me dicen que tenés una anécdota muy divertida con tu profe de música. ¿Puede ser, Mari? ¿Sí? ¿Se puede contar? Sí. A ver. Yo tenía seis años y yo le dije a mamá que quería cantar. Sí. Y ella buscaba profesores y no había ninguno para mi edad, como que me aceptara a mí. Entonces empezó a ver un profesor que era, que enseñaba muy bien, que todos los alumnos contaban muy buenas cosas de él. Entonces dijo mamá, te vamos a meter a este profesor. Sí. Y era de a partir de los nueve años adelante. Claro, y vos tenías seis. Yo tenía seis. ¿Y entonces qué hicieron? Entonces le dijimos, tengo ocho y dentro de dos meses ya cumplo nueve. ¿Me la dejás entrar? Claro. Me dijo, sí, sí, eso no hay problema. Por unos meses. Está. Y yo fui el primer día y claro, él me ponía el karaoke de la canción que yo sabía y yo todavía no sabía leer. Ay, claro, pero claro, con seis años. Que para él pensaba, por algo era que quería empezar a enseñar con nueve. Sabía leer, pero al ritmo de la música. No, pero leer despacito, claro. Pero no, al ritmo de un carabozque, claro. Pero al ritmo de la música no sabía leer. ¿Qué hiciste ahí? Me dijo, pero Bani, tenés ocho años y todavía no sabés leer. Ay, ay. Y le dije, no, yo no soy burra, yo tengo seis todavía. Ay, no. Y ahí. No, y ahí qué pasó. Decime, por favor, ¿qué hizo el profe? ¿Siguió de clase o no? Sí. Ah, entendió, porque era toda esa mentira piadosa. Perfecto, le mandamos un beso grande. Mirá lo bien que hizo el profesor en Twitter. A Luis Quintana y ya le mando... Luis Quintana, claro que sí. Ya que le mando un saludo a mi profesor, le mando un saludito a mi profesor de ukelele, Darío Agüero. Me encanta porque a ella le gustan las cosas, pero aprende. No es que solamente queda de oído y nada, tenés profesores para cada una de las cosas. Me encanta. Y el miércoles de noche salió tu primer tema inédito en el canal de Haza Music, volver a conocerte, ¿puede ser? Sí. ¿Y estás muy contenta? Sí. Sí, claro. Con esa sonrisa queda más que claro la felicidad y el talento. Igual te vamos a pedir si después, antes de terminar el programa, podemos seguir escuchándote un poquito más. Sí. ¿Puede ser? Ahora nosotros vamos a ir a la cocina con... Ah, no, no vamos a la cocina, no, vamos a una tanda, vamos a ir a una tanda, porque Pau va a terminar de hacer esta hot cake para que podamos comer una vez finalice el programa. ¿Te parece? ¿Te gustan? Me encanta, no es lo que es. Vani, una genia, es grande, ojo, porque tiene nueve años y medio, no vamos a meter la pata, nueve años y medio. Y con Vani, en un ratito después de la tanda, volvemos con más Chef Uruguay. Contigo, me gustas, de verdad, pero hoy no quiero jugar más. Historias de personas y situaciones que se destacan por su valor ejemplar. Y eso hace que brillen como luces, luces en la ciudad. Hace 25 años se creó Centro Bosco. Y es una familia. Yo sé que pase lo que me pase, los llamo a cualquiera de ellos, de los educadores, siempre están. Utec está gestionando una red de voluntarios y, bueno, estamos trabajando en la producción de elementos de protección personal para, bueno, personal de la medicina. Que usamos máscaras de protección de todo el rostro que está y le permiten al médico tener una barrera extra. Mis viejos en la última obra que yo hice, que fue Tom Paine, que es un monólogo, debe haber ido entre ocho y diez veces a verla. Y yo entendía que se estaban despidiendo. Este lunes, 20 y 30, en Televisión Nacional Uruguay. En julio cumplimos años. ¡Buenos días! Mirá a quienes invitamos. ¡Buenos días! ¡Buenos días! Junio, mes aniversario de TNU, con estrenos que vas a festejar. ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Y poder servirnos estas, mirá lo que son, las hot cakes espectacular. Dile que no es tan difícil, ¿no? No. No, no, no. Yo no sabía estar más dulces. Bueno, viste que... Pero voy a arrancar, voy a arrancar. Por lo menos probando, ¿no? Igual les decimos que toda la receta y el paso a paso de esta hot cake, ¡ay, ay, ay, ay! están en, claro, por supuesto no, dulce de leche es lo más que perfecto, y yo qué decirte, compañera esto es un placer, les decía que todas las recetas igual y el paso a paso las compartimos en las redes, porque si tienen alguna duda o lo que fuere los tienen clarísimos así en todo cualquier duda que tengan, también nos consultan, igual ahora lo que vamos a hacer, como no lo pudimos terminar en las redes sociales, nos vamos a dejar bien todo el paso a paso para que les quede claro por sobre todo, por cómo hacerlo cuando ya veo que está la cocina pronta para poder hacer las que restan para todo el equipo, además pero si te parece vamos a compartir la receta ¿les parece? en un ratito vamos a compartir la receta si nosotros, le voy avisando a Nico que mientras que Pau dice la receta nosotros probamos, después tú tienes que dar el veredicto con los carteles, ahí está la receta y si no te gusta también lo puedes decir obvio, adelante compañera para estas tortitas vamos a necesitar dos huevos, cuatro cucharadas de azúcar una cucharada de manteca, una taza de harina cuatro cucharaditas de polvo hornear trescientos mililitros de leche y manteca para pasarlas por el serrero para acompañar hicimos una salsa de chocolate con doscientos gramos de chocolate y doscientos gramos de crema de leche frutos rojos, dulce de leche, banana lo que tú quieras y esta es la receta pero ahora Nico01 va a tener que elegir entre todos esos cartelitos cuál es el veredicto para esta hot cake o tortita, vamos a decirle tortita yo le puse tortita así nos entendemos todos perfecto ¿qué le pareció? a ver ese que dice quiero repetir muy bien así Nico sí, acá, todo me llevo varios no puedo para ten y todo ten, ten, ten ingenio Nico ten y todo este no lo sé este no lo sé lo voy a intentar lo voy a intentar lo voy a intentar está bueno lo bueno es que además podemos seguir claro por lo menos el fin de semana Leti, no sé en qué cámara estamos no, ya, ya, Nico Leti, porque yo me estoy alejando unos días de la noche Leti, comprame los insumos que el fin de semana te hago tortitas me encantó y lo subo a la historia los etiquetos para que lo vean por favor es una promesa Leti mira que si no nos avisás Nico bueno, pero hay alguien por acá que también tiene que hacer yo también pero pará voy con el budín primero voy con el budín pero tenemos historia también sí yo le hago la historia y le hago el paso a paso para que después no digan lo compraste lo compraste el domingo el sábado no puedo pero el domingo lo hago y lo comparto los etiquetos a todos si me dan un segundito voy a darle los muy buenos días a Georgina que ya está pronta para que pegaditos a Chef Uruguay vengan todas las noticias buenos días Georgina mucha información para este fin de semana hola Ana Laura si mucha información terminamos la semana con una agenda cargada y para peor el frío que se avecina por lo menos hasta el domingo mínimas de dos es una ola de frío realmente el frío en invierno bueno es lo natural pero se ha intensificado mucho y es lo que los meteorólogos están diciendo hasta el domingo incluido a abrigarse y mucho habrá que cuidarse entonces de esta ola de frío polar muchas gracias Georgina en un ratito ya estamos con ustedes y toda la información de TNU muchas gracias así que como bien dijo Georgina hay que abrigarse estar en casa y cocinar rico ¿qué les parece? tremendo plan maravilloso así que bueno agradecerles por supuesto Nico que nos haces acompañado esperamos que hayas pasado bien genial gracias a ustedes por la invitación no por favor es un placer que nos acompañes y Paula un placer que todas las recetas que nos estás pasando pero yo nos despedimos pero ¿les parece que nos despedamos con música? por favor le vamos a agradecer a Vani que es una genia total y que ahora nos va a dejar con su tema inédito si no mal recuerdo ¿verdad Vani? entonces vamos con volver a conocerte y la genia de Vani buen fin de semana los esperamos el lunes son 6.30 aquí por la pantalla de TNU en Chef Uruguay Vani todo tuyo no sé si que han pasado años y es extraño yo lo sé si volvemos a intentarlo no lo puedo perder otra vez nunca pude olvidarte y eso es otra vez yo no sé yo no sé si tuve suerte pero quiero volver a conocerte no hay otoño primavera no hay verano no hay invierno no hay días en el calendario que no tengan tus recuerdos no hay otoño primavera no hay verano no hay invierno y aunque pasen 100 años yo te seguiré queriendo yo no sé si tuve suerte pero quiero volver a conocerte hoy te quiero más y más la ley que me ha quedado